Júpiter es un planeta enorme y aterrador, y a pesar de haber sido estudiado por siglos y hasta visitado por nueve sondas espaciales en los últimos 50 años, el rey indiscutido de nuestro Sistema Solar se las arregló para no revelar ciertas cuestiones, hasta ahora. Desde el canibalismo planetario hasta unas gigantescas manchas nunca antes vistas, hoy revelaremos todos los oscuros secretos de Júpiter. Lo más seguro es que hayas oído hablar de la Gran Mancha Roja de Júpiter, una descomunal tormenta que lleva cientos de años en acción. Es inusualmente grande, más ancha que la Tierra, de hecho. Si nuestro planeta alguna vez tuviera sobre su superficie una tormenta como esta, no quedaría nada de lo que conocemos. Lo que, tal vez, no sepas aún, es que hay una nueva tormenta masiva en el vecindario. Sí, la Gran Mancha Fría. Y esta es todavía más extraña, empezando porque es tan grande como la Gran Mancha Roja. Además, es la parte nubosa del planeta con menor temperatura, más o menos 200 grados Celsius más fría que su entorno. De ahí viene su nombre. Entonces, ¿cómo fue que se nos pasó este colosal huracán? Me parece que hemos estado tan cautivados observando las nubes arremolinadas del gigante de gas, que no nos detuvimos a investigar los polos de ese planeta. Y precisamente allí es donde se escondía la Gran Mancha Fría. Pero esa es solo mi opinión. La verdad es que los científicos tienen una explicación más interesante. Resulta que la verdadera razón por la cual observar la Gran Mancha Fría no ha sido fácil es porque se esconde tras las poderosas auroras de Júpiter. Sí, un fenómeno similar a las auroras polares de la Tierra, aunque mucho, mucho más potentes. Además, a diferencia de la Gran Mancha Roja, que casi no cambia, la Gran Mancha Fría es muy volátil. Esta tormenta se va haciendo más grande y luego más chica, cambiando de forma en cuestión de semanas o incluso días. La verdad es que no es fácil seguirle el paso a eso. Y los científicos aún no entienden bien cómo se formó. Sabemos que la Gran Mancha Roja se alimenta de los remolinos de gases de Júpiter. En contraste, la Gran Mancha Fría tal vez sea potenciada por las auroras. Y ahora que hablamos de ese tema, sus auroras deben ser un espectáculo maravilloso, pero no son exactamente iguales a las de la Tierra porque las nuestras ocurren gracias al viento solar. Las de Júpiter, en cambio, no dependen tanto del Sol, sino que surgen debido a las partículas cargadas al interior de la increíblemente gigantesca magnetósfera de Júpiter. La mayor parte de esas partículas provienen de la luna volcánica Io. Si la Gran Mancha Fría es, en realidad, provocada por las auroras, podría tener miles de años de edad. Sería mucho más vieja que la mismísima Gran Mancha Roja. Y este no es el único punto misterioso oculto en la atmósfera letal de Júpiter. Entre los hermosos remolinos de este gigante de gas, yace un vórtice oscuro con un nombre intrigante. El Gran Abismo. Esta es una de las características más desconcertantes jamás descubiertas en Júpiter. Permíteme recordarte que hemos enviado nueve sondas hasta allí. Desde Pioneer 10, la primera que sobrevoló Júpiter en 1973, hasta Juno, la sonda espacial más reciente que ha realizado estudios detallados del planeta. Juno logró, solo hasta después de 20 pasadas, detectar y capturar el núcleo oscuro del Gran Abismo. Y, por supuesto, los científicos no saben exactamente qué es este hoyo negro ni por qué se formó. Yo lo llamaría el Gran Agujero Negro de Júpiter, pero quizá resultaría algo confuso. Obviamente, el Gran Abismo no se parece para nada a estos fenómenos espaciales. Es el núcleo muy oscuro de un vórtice, y seguramente muy profundo, pero al menos no te tragaría como lo haría un agujero negro. O eso creo. Mejor dicho, la atmósfera de Júpiter es espeluznante. El gigante de gas está principalmente hecho de hidrógeno y helio, pero sus nubes son mucho más peligrosas por otros motivos. En la parte más elevada, no hay más que hielo de amonio. Si desciendes un poco, atravesando los patrones coloridos, seguramente te toparás con cristales de hidrosulfuro de amonio. Y en las profundidades más lejanas del gigante de gas hay hielo y vapor de agua. Así es, Júpiter no tiene una superficie sólida, sino que es, en esencia, una nube gélida flotando en el espacio con un enorme océano de hidrógeno en su centro. A pesar de esto, es el planeta más grande del sistema solar, más masivo que todos los demás juntos. Luego están sus vientos, que son ridículamente espantosos. Son tan fuertes que arrastrarían más de tres veces el equivalente a todo el material de nuestra Tierra alrededor del planeta. En su ecuador, estos alcanzan velocidades de 540 kilómetros por segundo. Y en las profundidades de la atmósfera, es probable que la fuerza de los vientos aplaque en el campo magnético de Júpiter. Ahora hablemos de la magnetósfera, que mide 21 veces el diámetro del planeta, siendo así el más poderoso de todo nuestro sistema solar. Y, como si eso no fuera suficiente, el gigante de gas no tiene dos, sino tres polos magnéticos. Uno en el norte, otro en el sur, y un tercero cerca de su línea ecuatorial. Esto acaba de ser descubierto por Juno, y fue denominado la Gran Mancha Azul. ¿Soy yo o los nombres podrían ser un poco más diversos? Los científicos notaron que el campo magnético del gigante de gas cambia en el tiempo, y ahora creen que los intensos vientos serían los responsables de esto. ¿Y sabes qué es aún más sorprendente? Pues resulta que Júpiter es un caníbal planetario. En el comienzo de nuestro sistema solar, el gigante de gas fue uno de los primeros en formarse, lo cual explica su enormidad. Pero a pesar de ser tan gaseoso, Júpiter guarda a grandes cantidades de elementos pesados en su interior. Gracias a Juno, ahora sabemos que el planeta contiene el equivalente a 30 tierras de elementos pesados. Todo gracias a que Júpiter está literalmente devorando otros planetas. Bueno, no son exactamente planetas, sino planetesimales. Cúmulos de polvo y roca que llegan a medir cientos de kilómetros de ancho. Si Júpiter no se los hubiera desayunado, esas masas podrían haberse convertido en otro planeta, como Marte o la Tierra. Solo imagina lo que sería tener otro planeta rocoso en nuestro sistema solar. Sí, podría haber empujado a la Tierra fuera de la zona habitable, o tal vez chocado con ella, y así, eliminando las posibilidades de que evolucionáramos acá. Pero también sería increíble que hubiera otro planeta parecido al nuestro y cerca de nosotros. Quizás podríamos viajar allí, conocer nuevas especies extraterrestres e incluso hacer nuevos amigos. No me molestaría tener a Kepler-22b de vecino en el sistema solar. Ponte tu traje espacial y sube a bordo de nuestra nave, porque esa es una historia para otro episodio de... ¿Qué pasaría si...? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.